Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman. En esta ocasión vamos a ver el capítulo número 123. Vamos a ver en qué continúa esta historia de Spidey. Como verán, pues, el capítulo anterior, el Duende Verde, fue derrotado por Spidey. Se suicidó, bueno, se mató sin querer. Y vamos a ver ahora qué le deparará a nuestro héroe, a Peter Parker, sin que ya no esté buena Stacy. Pues vamos a ver de qué se trata el capítulo. Y ya sabes, si te gusta el canal, dale like, compártelo con tus redes sociales, a mi nuevo sub, suscríbase al canal si te gusta. Y cualquier cosa, dudo, comentario, o lo que me quieras preguntar, déjamelo aquí en la caja y tu amigo George Castillo te responde. Bueno, sin más que decir, comencemos con el cómic de hoy. Bueno, pues vamos a ver, es el capítulo número 123 y aparece Luz Cage. Es un nuevo vengador, es un nuevo, también de los héroes, que este sale en la serie de Netflix, de los defensores, pues, para que igual no se lo pierdan. Pero vamos a ver aquí, qué, por qué está atacando a nuestro héroe, vamos a ver de qué se trata el capítulo. Bueno, el asombroso Spiderman, un hombre llamado Cage. ¿Quién podría decir la muerte de Norman Osborn, Yona? ¿Conocen la respuesta, igual que yo, Robertson? ¡Fue Spiderman! ¡Spiderman! No estamos seguros, señor Jason, cierto que hay muchas telarañas en las inmediaciones, pero también hay algunas calabazas explosivas del Duende Verde, así que... ¡Tonterías! Las calabazas son un truco para alejar las sospechas de esa amenaza enmascarada. ¡Espiderman mató a Norman Osborn! ¡Y yo descansaré hasta que ese asesino trepamuros lo haya pagado! Vamos, Yona, no te precipites. Todavía hay muchas cosas sin explicación. ¿Intenta decirme que ese monstruo podría ser inocente? ¡Cuidado, Robertson! ¡No pago a mis jefes de redacción para que discutan conmigo! ¡No, amigo mío! ¡Esta vez está claro! ¡Esta vez no hay error posible! ¡Spiderman es culpable y va a morir! ¡Buf! Ese Jason es un tío duro. Hace que el sargento parezca una monjita. ¿Cómo hace para soportarle? He trabajado para muchos editores, y todos son un poco, digamos, dogmáticos. Forma parte del negocio. Cada día, cada vez que publicas un periódico, pones tu carrera en juego. Si no crees en ti mismo, estás acabado. Y si te digo la verdad, JJJ es un periodista bastante llevadero. Te aseguro que es una monjita. Si tú lo dices, pero si piensa tomarse la justicia por su mano, mejor que tenga un buen abogado. Ese caso todavía es muy confuso. Alguien movió el cadáver de Osborne antes de que llegáramos. Y hasta que descubramos al responsable, no podemos estar seguros de que Spiderman está involucrado. Está involucrado, amigo mío. No te engañes. Spiderman fue responsable de la muerte del Duende Verde. Pero eso es algo que nunca sabrás. En el número anterior, por cualquier cosa. ¿A quién le importa que un villano como el Duende se ha eliminado? Respuesta, a nadie. Pero la muerte de Norman Osborne provocará que el público clame venganza. Si no hubiera retirado el disfraz del Duende, esto ya se habría acabado. Pero ahora es solo el principio. Y la muerte de Spiderman será el final. Mientras hay otras mentes concentrándose en ese mismo fin, una mente que nos interesa en especial es el laberíntico cerebro de J. Jonah Jameson. Que en esos momentos medita sobre la muerte de su amigo y colega empresario. Y reflexiona sobre cómo eliminar a la amenaza de Spiderman. ¿Héroe de alquiler? ¿Quién es la misteriosa nueva figura de Times Square? ¿De qué lado está? ¿Héroe de alquiler? ¿Eh? Creo que a Phil Fox hablar de este personaje es un hombre llamado Luke Cage. Podría ser lo que esté buscando. ¿Un ladrón atapa a un ladrón? Tal vez el viejo refrán sea cierto. Tengo que pensarlo un poco. Pero creo que he encontrado la solución a mis problemas. Tres días después, al amanecer llega pálido y desagradable a un cementerio de Long Island. La misa para Gwendolyn Stacy ha terminado. Ahora solo quedan lágrimas. Murió joven y su muerte fue absurda. Si es que alguna vez la muerte no lo es. Asesinada por el Duende Verde durante una batalla entre el Duende y Spiderman. Ahora yace en la fase eterna de la Tierra, en el Amazon Spiderman número 121, como recordarás. Y algunos lloran su muerte, algunos que la amaban. Observemos a uno de los que lloran, Peter Parker, que oculta en su alma el secreto de Spiderman. Era tan joven, Peter. ¿Por qué siguen viviendo las viejas bobas como yo cuando anden con toda la vida por delante? No, por favor, tía May, no digas eso. A veces pasan estas cosas. Y a veces no podemos hacer nada. Vamos, May, los abuelos de Gwen quieren conocerte. Eran muy amigas. Deberías hablar con ellos. El guardia de Doc Ock la sigue a todas partes. Incluso aquí. Pete, yo solo quería decirte que Gwen era la mejor. Siempre te quiso. Nunca hubo nada entre nosotros, ¿sabes? Claro, Flash, lo comprendo. Espero que me disculpes, pero no me apetelesse hablar mucho. Pronto ya todos se han ido. Y solo quedan tres. Pete, yo no te envía sus condolencias, pero no pudo venir esta mañana. Dijo que tenía otros asuntos y que esperara que aceptara sus disculpas. ¿Por qué no? Nunca valoró a Gwen en vida. ¿Por qué iba a presentarse sus respetos ahora? Sé que no lo dices en serio, Peter. Sí que le importaba. Es que le falta tacto. No me digas, ¿eh? Pete, pareces amargado. Amargado no, Mary Jane. Perdido. Si Gwen no sé qué hacer. Formaba parte de mi vida. Vamos, Pete. Te invito a una tosa de café. Creo que la necesitas. Mientras, en la isla de Manhattan, en la parte de la ciudad conocida como Times Square, los detalles de ciertos asuntos van a quedar claros. El edificio es un cine ruidoso, pero los sonidos que J. Jonah Jason oye no proceden de una película. Son en directo. Amigo, cuando Cash dice que no, es que no. Y se acabó, hermano. Vale. ¿Eres lo que es? A ese nombre responde, amigo. ¿También buscas bronca? No, nada de bronca. Entonces vuelve a otro momento, tío, porque hoy es sábado y no trabajo los fines de semana. Eso es lo que le dije al otro pavo, y no me hizo caso. Tal vez pudiéramos hablar. Ninguna ley lo prohíbe, pero no intentes amenazarme con una pipa, con esa macarra. Me enfurece, ¿sabes? ¿Estás seguro de que no aceptarás un trabajo hoy? Te he dicho que hoy es descanso, día sábado. Claro que podría descansar el lunes. Imaginaba que cambiarías de idea. Tengo entendido que aceptas cualquier trabajo dentro de la ley, si se te paga bastante. A veces hasta afuera de la ley, si me traigo lo que vendes. Entonces, Cash, te daré cinco mil dólares y capturas a este hombre. ¿Tú qué vendes, amigo? ¿Vivo o muerto? Curioso. Pensé que si me columpiaba un rato, me sacudiría este mal humor. Pero no me sirve de nada. Todo lo que veo me recuerda a Gwen. No es que me sienta culpable. Sé que hice todo lo posible para impedirlo. Imagino que a esto le llama madurez. ¿Sabes cuándo puedes esperar de ti mismo? No, es otra cosa. Me siento solo. Más terriblemente solo de lo que he sentido en mi vida. Mary Jane intenta ayudarme. Intenta tranquilizarme, pero no lo consigue. Solo puedo pensar que ahora estoy solo. ¡Uf, guau! Debería estar preguntándome quién se llevó el disfraz del Duende Verde, del cadáver de Osborn, y lo único que hago es lloriquear. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Soy humano, ¿verdad? Sí, humano y arácnido. Tal vez debería dejarlo todo, ya que no tengo ánimos para hacer de superhéroe. He perdido demasiados amigos, demasiada gente buena y demasiados seres queridos. Tal vez sea el momento de colgar los lanzarredes. Estoy harto de que otros jueguen con vidas humanas. Spider-Man está acabado. ¡Aciertas, Trepamuros! Estás acabado y Cage va a liquidarte. ¡Uf, pero qué! ¡Uf, uf! Imaginaba que aparecerías por este barrio tarde o temprano. En la prensa averigüé dónde se te había visto más a menudo. Aquí, en el diario El Clarín y la universidad. Como me contraté un tío llamado Jameson, imaginé que no estarías en el Clarín. Y como es sábado, tampoco en la universidad. Así que... ¡Estoy aquí, Spider-Man! ¡Vamos a acabar rapidito! ¡Uf! Lo siento, amigo. Sea quien seas, pero si crees que voy a quedarme quieto, te equivocas. De plano. ¡Uf! Aguarda, he oído hablar de ti. Eres el payaso que vende sus poderes. Como si fueras un matón de tercera. Cage, acabas de buscarte un buen lío. ¡Uf, bum! ¿Por qué has enfurecido a Spidey? ¡Uf, bum! ¡Uf, uf! Si hay algo que me repugna, es un mercenario. Eso es lo más bajo, amigo. Me alegra que digas eso. Hasta ahora, era un trabajo. ¡Pero acabas de convertirlo en personal! ¡Uf, uf, uf! Olvídalo, Cage. No durará lo bastante para acumular rencor. Voy a ponerte fin ahora mismo. ¡Bax! ¡Uf, bum! ¡Uf! ¡Claro, el mascarayo! Lo que pasa es que no sabes lo que es el rencor. Si yo estuviera furioso, podría hacer esto. ¡Uf, uf, uf! Me ha desequilibrado. Ha sido como si me pegaran con una pala de acero. Este Cage es fuerte. ¡Uf! Y si no me muevo rápido, estoy listo. Tengo que calcularlo bien. Colgar mi peso en la red perfectamente. ¡Shh, shhh! ¡Narices! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Bum! Buen intento, Cage. Aunque parece que te ha salido el tiro por la culata, ¿verdad? Pesas tanto que no puedes frenar tu inercia tan rápido como yo. ¡Uf! ¡Ah, no pareces tan sorprendido, amigo! ¡Claro que he adivinado tu secreto! Debes de pesar como 150 kilos de puro músculo. Músculo es sólido, hermano. Y no es palabrería. Pareces que te tomas esta pelea como un juego. Pero te equivocas. Llevo toda mi vida peleando en mascarayo. Y llega un punto en que te conviertes en lo que eres, en algo que haces por pasta o por diversión. Así que, no me eches la charla a más que no sea un mercenario. Porque esto se queda corto, amigo. ¡Uf! 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 ¿Te equivocas, Cage? ¡Ahora juegas a la primera! ¡Uf! ¡Uf! No soy de humor para jugar contigo. Y cuando no quiero algo, no lo hago. ¡Bras! ¡Uf! 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 ¿Vale? Vale, Spider-Man. Pero entiende tú esto. Parece que crees que esto es vil y que puede lo que sea. Algunos tenemos que hacer esto para vivir. No todos somos playboys ricos como Bruce Wayne. Pero hermano, así que como yo lo veo y así es como voy a ser, voy por ti enmascarado. Por los dólares y por mí. Y así concluye el primer enfrentamiento. Sin embargo, el día uno no ha terminado y todavía hay que interpretar otras cosas, otras escenas e introducir otros personajes. Así, minutos después, en el apartamento compartido por Peter Parker y su compañero Harry Osborn. Uf, otra vez en casa. Ojalá sintiera que es mi hogar. Ahora que Harry no está aquí y que su padre ha muerto, hay algo malo en este sitio. Han ocurrido muchas cosas que lo han cambiado. Todo, cuando Harry cayó en las drogas, nuestras vidas se torcieron en el número anterior. Y es lo que es el desequilibrio a Norman Osborn. La gota que le hizo enloquecer, ractar a Wayne y por último matarla. No creo que vuelva a ver este apartamento con los mismos ojos. Pero no puedo quedarme pensando en el pasado o en lo que pudo haber sido. Tengo que mirar al frente y sacudirme esta... ¿Eh? Harry, creí que seguías en tu casa de tu padre, ayudado por sus abogados con la herencia. ¿Cuándo has vuelto? Yo, ah, debí de estar dormido. ¿Harry estás bien? Oye, ¿necesitas algo? ¿Harry? Bueno compañero, como tú quieras. Si quieres silencio, tendrás silencio. Hasta luego. La noche acaba de empezar, pero para Peter Parker ya casi ha terminado. Relájate Peter, por favor. Te bendito que vinieras a este concierto universitario por una sola razón. Tienes que desahogarte un poco, ¿sabes? Sé lo que quieres Mary Jane. Es que aún no estoy listo. Dame algo de tiempo para asimilarlo, ¿vale? Dame tiempo. Claro, Pete. Pero por tu propio bien, acelera un poco, ¿vale? Tranquila, Mary Jane. Lo haré yo. Espera. O no. No puede ser el no. Pete, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Antes de que Peter pueda contestar la respuesta, llega bien lentamente Clara. ¡Num, num! Sé que estás aquí, Trepamuros. O te enfrentas a mí o voy a buscarte. ¿Tú eliges el mascarado? La verdad es que no sé si esta araña humana es aquí. Pero si anda por los universitarios, les obligaré a salir. Así que... Trepamuros, ¿crees que se refiere a Spider-Man? ¿Ese asesino está aquí? Cuidado con lo que dices, amigo. ¡Spider no es un asesino! Pero, ¿quién es este? ¿Y qué quiere de Spider-Man? Y mientras los atónicos estudiantes murmuran, uno de ellos se desliza a los servicios. Y 60 segundos después, reaparece como... ¡Spider-Man! Te lo advertí, Cage, pero no quisiste escuchar. ¡Gras! ¡Uf! 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 Parece que la única forma es que podré liberarme de ti. Es dejarte sin sentido. Empiezo a pensar que será un placer. ¡Uf! No te precipites con tu palabrería superheróica, tío. Estás hablando con Luke Cage. ¡Y Cage no aguanta chorradas! ¡Uf! 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 Prácticamente me has llamado ladrón, chorizo, y ahora quieres que yo quede como el malo. Pues no me lo trago, tío. Tú y yo tenemos mucho que hablar. ¡Uf! ¡Bajo mis condiciones! ¡Uf! Empiezo, amigo. El hombre que me contrató quiere verte, así que vas a venir, lo quieras o no. Sigue hablando, Cage. Me encanta oírte hablar. Un momento, ¿qué estoy haciendo? Cage no es mi enemigo. Solo intenta hacer su trabajo, y estamos demasiado igualados para que ninguno gane. Tengo que pensar, tengo que intentar comprender por qué estoy tan furioso con él. ¿Por qué? ¡Uf! ¡Uf! Muy bonito el mascarado. Lo has esquivado muy bien. No importa. Si uno no contacta, otro lo hará. ¡Uf! ¡Uf! Es cuestión de tiempo, amigo. Tiempo y nada más. ¡Uf! Es cuestión de tiempo para que uno de los dos se mate. ¡Eso es lo que me temo, Cage! ¡Uf! No pretendo que esto ocurra. Ni a mí. ¡Uf! Ni a ti. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ponerlo fin a ese malentendido, Cage! Tú y yo tenemos mucho que hablar. ¡Uf! Y para asegurarme de que tengamos esa oportunidad, voy a empapelarte. Si quieres romper la red, puedes hacerlo, pero tardarás unos minutos. ¡Uf! 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 En fallado! Con tanto que decir que yo soy más que un sacacuertos. Puede que haya cometido un error, Cage. Deberías haber recordado que yo también empecé pidiendo dinero. Puede que los dos necesitemos escuchar. Tú lo has dicho, amigo. ¡Habla! Epílogo. Varias horas después, en la redacción del Dalio y Clarín, Joe Robertson se detiene junto al despacho de J. Jonah Jason y escucha al escorcentado los ruidos del interior. ¡Uf! 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 ¿Jona tiene puesta la radio, Betty? No, Robbie. Es solo un hombre llamado Cage. Pidió, pidió ver al señor Jason y J.J. dijo que pasara, pero creo que... ¡Oh, cielos! ¡Uf! Tranquila, hermana. Tu editor está intacto. Solo tenía que devolverle un dinero. Al final, no le podía hacer el trabajo. ¡Uf! 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 Aquí dejamos a un elemento de la historia. Echemos un vistazo a otros dos componentes que se encuentran juntos a una sala de conciertos barcía. ¡Peter! Casi te voy sin mí. Sí, lo siento, N.J. Tenía otras cosas en la cabeza. Acabo de hablar con alguien. Y me ha hecho comprender que, oye, tampoco estoy tan solo. Y ahora, no te pierdas la aparición del hombre lobo. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el cómic de hoy? Pues como verás, Spidey o Peter Parker está tratando de asimilar la muerte de Gwen Stacy, pero creo que no será muy fácil. Y pues hoy, pues no se enfrentó a un villano. Más bien a un héroe, a un Avenger. Pero, pues simplemente, este Avenger solamente lo hacía por dinero. Y al final comprendió que, pues, nada vale dinero. Pues los dos son héroes. Y pues, J.J. se tragó sus palabras. Bueno, vamos a ver qué pasa en el capítulo siguiente. Que al parecer, pues va a parecer un hombre lobo. Vamos a ver de qué se trata. Y pues ya sabes, amigos, si te gustó el video, dale like. Suscríbete a mis nuevos subs. Y a ti, pues compártelo con tus redes sociales. Es un gusto para mí. Me ayudarías mucho. Tu amigo George Castillo te lo va a agradecer. Y ya sabes, cualquier cosa, duda, pregunta, o lo que me quieras decir, déjame en la caja de comentarios. Y con gusto yo te respondo. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo cómic. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera que estés leyendo esto. Y larga vida al cómic, amigo. Nos vemos, amigo. Adiós. Bye.